Hola amigo lector y bienvenido a este contacto que has querido realizar a la hora de adquirir este libro que se llama Pilares y actitudes, evocaciones sobre la discapacidad de la que soy autor. Son evocaciones de la discapacidad que lo pongo como tomo tercero de toda una serie que he ido sacando a lo largo de los años en relación con la discapacidad intelectual. ¿Por qué trato de ello? Pues porque hace ya 47 años empecé a tener contacto con la discapacidad intelectual cuando nació mi hija mayor, Toya, que ahora tiene esa edad, 47 años y que lo que tiene es una que llamamos microdelección del cromosoma 17 que cursa con discapacidad intelectual. Pero es que después la última de mis cuatro hijos, Miriam, que ahora tiene 36 años, nació con síndrome de Down. De manera que ese contacto íntimo, diario, constante, apasionado muchas veces, entre mis hijas y yo, me hicieron ver todos los aspectos, unos más positivos, otros menos positivos, que tiene la discapacidad. Y me di cuenta de hasta qué punto el mundo en general, la sociedad, desconoce aquellos aspectos más profundos, más íntimos que están en el fondo de la discapacidad intelectual y que no dudo en decir que de alguna manera enriquecen nuestra vida. Eso es lo que yo he tratado de ir mostrando poquito a poco a lo largo de una serie de artículos que se publicaban en la prensa nacional y que de vez en cuando los resumía y los compendiaba en lo que he llamado precisamente esto, evocaciones sobre la discapacidad. Y esto, como te digo, este es el tercer tomo. El primer tomo lo llamé a la vela de nuestros caminos. Era una especie de introducción, de entrada, en temas relacionados con la discapacidad. En el segundo, ya quise mostrar aspectos mucho más profundos que tienen que ver con el título que se llamó La Nueva Dimensión. Y con la experiencia adquirida en estos años, lo que me doy cuenta es que lo que necesitamos fundamentalmente todos, la sociedad en general, las familias que tenemos discapacidad intelectual, todo el conjunto de profesionales que está a su alrededor, todos en general, lo que necesitamos son actitudes. Una actitud que brote de nuestro propio corazón y que esté fundamentada en una serie de pilares profundos que significa que hay que conocer aspectos de la discapacidad para poderla comprender mejor. Porque sólo a través de la comprensión surge realmente el entendimiento y finalmente el amor. El amor que yo creo que es aquello que realmente nos hace ser personas en este mundo que algunos siempre tachan de deshumanizado. Estoy convencido que vista así la discapacidad intelectual, vista así las personas que tienen y muestran su discapacidad intelectual, nos ayudan sin ninguna duda a ser mucho más humanos, mucho más comprensivos y que realmente conforman un acervo fundamental en la sociedad actual. Gracias a ellos, la sociedad es cada vez mejor. Bien, esto es un poco lo que trato de decir a lo largo de todos estos artículos que los he resumido, los he reunido en cinco grandes partes que titulo familia y educación, actitudes en donde veremos qué nos falta por conseguir, la autoestima, que es algo que considero que debemos impregnar a las personas con síndrome de Down y que en general con discapacidad intelectual porque la necesitan, en qué consisten realmente los apoyos y cómo los podemos prestar y finalmente, dada mi condición de médico, aspectos que tienen que ver con la salud física de las personas con síndrome de Down. Pues nada, aquí tienes este libro que puedes leer de una manera suelta porque los artículos son relativamente sencillos, ligeros, cuando te venga bien. Y en todo caso, seguiremos manteniendo nuestra amistad. Muchas gracias.